¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Plumita y los quiero... invitar este viernes a Sueños y Fantasías con Farén. No sé a quién empieza, no sé si es el 5, el 6, el 7, pero ahí nos ven. Vamos a estar los chamitos para todos ustedes y los chamitos del norte. ¡Ay, qué bonito! ¡Adiós! ¡Ay, qué bonito!